Han aumentado en los últimos meses el maltrato y el abuso infantil en Coatzacoalcos, Veracruz. Esto lo da a conocer la titular de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Familia y el Indígena del Sistema DIF Municipal. Han sido más de 200 asuntos relativo a la violencia en contra de los menores de edad que han registrado en lo que va de este año 2011. Por lo que el sistema les proporciona asistencia médica, psicológica y pedagógica. Apoyo psicológico, asistencia médica, por supuesto. Incluso cuando ya tienen más tiempo se llevan a las escuelas. Respecto al abuso sexual de los pequeños, se tiene un registro de alrededor de 80 casos en este año. Y comprende a los padres de familia estar atento a los cambios repentinos de personalidad de sus hijos, porque pueden ser víctimas de estos actos por parte inclusive de sus propios parientes. El último mes no he tenido un asunto, pero en los anteriores sí hubieron muchos. Además tuvimos cinco asuntos muy importantes, muy relevantes en el sentido de que bueno, incluso una de las niñas ya estaba embarazada de su propio papá. Entonces hubo necesidad de salvaguardarla, por supuesto, por la misma situación en la que vivían. Las mamás si ven que su hijo cambia de conducta, que salía, que corría, que jugaba, y ahora ven que cambió completamente. Ahora o al revés, era un niño introvertido, ese no salía y ahora es todo lo contrario. Pero bueno, esas son llamadas de atención que se le hacen, que nosotros como mamás tenemos que detectar para poder ver que hay algo en los hijos y que muchas veces puede ser un abuso sexual del cual el niño no quiere decir por temor, por miedo, por vergüenza. Para TBS Noticias, tvsureste.com